De esta manera, agentes del Instituto Nacional Penitenciario trataban de controlar una reyerta en Pucalpa. ¡Eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando un grupo de 332 reos del módulo 2 del pabellón B se atrincheraron exigiendo a las autoridades penitenciarias atender a los internos con síntomas de COVID-19 y que se les realiza la prueba a los posibles contagiados. Los agentes del INPE pidieron ayuda al personal policial y militar que en cuestión de minutos llegaron al penal. Preocupados por la situación, familiares de los internos se aglomeraron en los exteriores. Los internos del penal están con dolores. Los INPE no les hacen caso. Lo que queremos es que si quieren que nos hagan entrar sus medicamentos para que ellos puedan tomar. No son animales para que les traten como les están tratando. Luego de casi tres horas, los agentes haciendo uso de la fuerza lograron controlar la situación. En este centro de reclusión hay más de 2.000 internos. Autoridades del INPE informaron que esta protesta coincidió con la visita al centro de reclusión del congresista González Tuanama. Situación similar se vive en el penal Cambio Puente de Chimbote. Internos y familiares reclaman a las autoridades del INPE que se mejoren las medidas de protección ante 20 posibles casos de coronavirus en dicha institución. Espera la justicia. De hacer, deben de hacerlo, ya sacarlos a ellos de ahí, por favor. Mi madre, yo no soportaría que a mi hijo lo saquen en un cajón, que lo saquen a mi hijo. Y lo peor es no lo dejan ver a uno, no lo dejan ver, los entierran, los botan como eran unos animalitos. Familiares de los reos esperan que las autoridades del centro penitenciario, así como el gobierno central, hagan caso a sus pedidos y den solución a esta problemática que viene sucediendo en diferentes penales del país. ¡Gracias!